Si tu rostro no dejara de acosarme Si lograra un segundo no pensar en este amor Viviría desolado en la locura De escaparle a tu ternura Que no dejo de admirar Viviría desolado en la locura De escaparle a tu ternura Que no dejo de admirar Es por eso que no voy a ocultarlo Le diré a la luna que me mira desde un rincón Que me emboba como lo hace tu mirar Que te amo más que a nada Y no dejo de pensar en vos Que me emboba como lo hace tu mirar Que te amo más que a nada Y no dejo de pensar en vos Cuando pienso en la hermosura de tu alma O en tu hablar que me llena de emoción Desearía verte todas las mañanas Como el sol en la ventana Que da vida a mi habitación Darte un beso Como aquellos que se aman Sin pensar en la distancia Entre tu amor y mi amor Me pregunto si quisieras abrazarme Ir conmigo poco a poco Compartiendo esta ilusión De estar juntos como esas palomas blancas Que están juntas una vida Y son fieles al amor De estar juntos como esas palomas blancas Que están juntas una vida Y son fieles al amor Si despierto y esto deja de ser sueño Dímelo muy despacito así No muero de emoción Y si no es así Sabrás que alguien te ama Cantaré una serenata Todas las noches en tu balcón Y si no es así Sabrás que alguien te ama Cantaré una serenata Todas las noches en tu balcón Cuando pienso En la hermosura de tu alma Muento hablar Que me llena de emoción Desearía verte Todas las mañanas Como el sol en la ventana Que da vida a mi habitación Darte un beso Como aquellos que se aman Sin pensar en la distancia Entre tu amor Y mi amor